Música Ya vale de tirar cosas Llamad inmediatamente al jefe de estudios Que pesado llamándome todo el día Me tiene escrito Contra más pienso en esta nueva lección Más me se ocurre deciros De que es importante De que os convenzca Que es importante no cometer errores A la hora de hablar Ha quedado claro que los hablantes De una lengua hablamos de forma Diferente en función de la zona de que Provengamos, pero dentro De un mismo dialecto no todos hablamos De la misma forma, también hay diferencias Estas diferencias se deben A factores de tipo social como la edad La profesión, la formación O la instrucción recibida Entre otras posibilidades De acuerdo con el primer factor La edad, seguro que te has dado cuenta De que no hablas igual que tus padres Y mucho menos que tus abuelos ¿A qué se debe esto? A la variación cronológica, por supuesto Que empieza ahí a trabajar Lenta pero incansablemente Pero también se debe a que De manera inconsciente Abrimos una brecha generacional Con las generaciones que nos preceden Para distanciarnos de ellas Buscando nuestra propia identidad Otro factor es el sexo Es decir, que seamos hombres o mujeres Te preguntarás Mucha gente se lo ha preguntado ¿Hablamos de forma diferente Si pertenecemos a un sexo u otro? Respuesta rápida Bah, no hay apenas diferencia Respuesta más elaborada Lo cierto es que hay especialistas Que han llegado a señalar Que las mujeres De acuerdo con estos estudios Usan un mayor número de formas De prestigio Es decir, usan un lenguaje Más culto y elaborado Que los hombres Asimismo, también emplean Un mayor número de fórmulas Propias del intercambio conversacional Del diálogo Vamos, que escuchan más Y que se interesan más Por el receptor y esas cosas Imagino, chicos Que estaréis deseando llegar a clase Para transmitirme lo que opináis Al respecto Pues sabed Que también han llegado a señalar Que las mujeres Poseen mucho más vocabulario Que nosotros y los hombres Lo que se puede ver, por ejemplo Cuando hablamos de colores Al menos yo admito Que no reconozco Ni la mitad de la mitad Pero paro ya Que nos estoy dejando En muy mala situación Otro factor Es la educación O instrucción Sin duda Es el factor más importante Si hemos recibido Una buena educación Sobre todo en materia lingüística Hablaremos mejor Que si hemos recibido Una educación escasa O que si no hemos llegado Incluso a recibir Ningún tipo de instrucción En resumidas cuentas Depende del grado De acceso a la cultura Esta es una de las razones Por las que se enseña lengua En los centros escolares Y por las que resulta Fundamental aprovecharla Por cierto A partir de este factor La lengua se divide En distintos niveles En el escalafón más bajo Tenemos el nivel De tipo vulgar Que es el que se encuentran O en el que se encuentran Todas aquellas personas Que han recibido Una escasa instrucción O que han podido acceder Poco o nada A la cultura En el escalafón más alto Por el contrario Tenemos el nivel culto Que incluye Las formas prestigiosas De la lengua Que pueden emplear Todos los hablantes Que han recibido Una muy buena instrucción O que están en contacto Con el mundo cultural Hijo mío Te encomiendo la tarea De dejar el suelo reluciente Antes de que llegue tu padre Lo normal No obstante Es moverse Por el nivel medio O estándar Más neutral En cualquier caso Lo que sí hay que evitar A toda costa Es incurrir En el nivel vulgar Cometiendo lo que se conoce Técnicamente como vulgarismo Pero ¿Qué son los vulgarismos? Muchas personas creen Erróneamente Que un vulgarismo Es una palabra soez O malsonante Pero No 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 En realidad En lengua Un vulgarismo Es todo error Que un hablante comete Contra el diccionario O contra la gramática Normalmente Estos errores Suponen la deformación De la palabra Como Cocreta O Fragoneta Bocavergüenza Esquerosa Bueno Para estos pros Sí Que no quiero saber Nadie ya Porque una Es pro Que tal Es muy mala Pero O son debidos A que el hablante Desconoce La forma correcta De decir algo Es decir Sumodus vivendu Vivendus En otros casos El error Lo provoca La analogía O el parecido Con otra palabra Por ejemplo Como La mandarina Se monda Muchos creen Que están emparentadas Y que es Mondarina O sencillamente Se cargan El femenino Irregular Y creen Que el de yerno Es yerna Y no lo era Otra categoría De vulgarismos Es el de las Ultracorrecciones Como los hablantes Con escasa instrucción Perciben Por ejemplo Que los participios Acabados enado Se pronuncian En En una dicción rápida Nadie pronuncia Escalado Sino Escalado En este caso Ultracorrigen Es decir Corrigen Sin necesidad Palabras que realmente Acaban en au Espero que no os sangren Los ojos Con estos carteles En los que aparece Escrito Lomo Bacalado O Bilbado ¿Por qué señor? ¿Por qué? Y también Son especialmente sangrantes Los vulgarismos Sintácticos O patadas Contra la gramática Aunque muchas veces Pasen más desapercibidos O incluso puedan ser Cometidos Por toda la comunidad De hablantes O una gran porción De ella A esta categoría Pertenecen dos fenómenos Estrechamente relacionados El de queísmo Yo creo de que Pienso de que A mí me parece muy bien De que Que a mí me preocupa De que Y también el queísmo Habría que no confundir Los vulgarismos En cualquier caso Con los lapsus linguan Que vendrían a ser Algo así como Las ratas Que se producen En el terreno oral Que alguien a mí Me ha cubrido Me ha cubierto Perdón Me ha cubierto Pero el principal problema Del nivel vulgar No es que se cometan Unos u otros errores El principal problema Está en que Los hablantes vulgares Son incapaces De ajustar Su forma de hablar A la situación Comunicativa En que se encuentran Es decir Son incapaces De adecuar Su registro Algo que Te voy a explicar En otro vídeo Algo que sería Esperable En cada situación Antes de acabar Aprovechándome De que te estoy hablando De las distintas formas En que hablamos En función De que pertenezcamos A un grupo u otro No quiero acabar Esta vídeo lección Sin introducirte Dos nuevos conceptos Jerga Y argot Empecemos por el primero ¿Qué son las jergas? Pues bien Es el nombre Que reciben Las variedades De la lengua Especiales Que emplean Y que distinguen A los que pertenecen A un determinado grupo Especiales Digo Sobre todo Por el uso De un léxico Especial O particular Que las hace A veces Incomprensibles O difíciles De comprender Una jerga Sería la forma De hablar De cualquier sector Profesional Como por tanto Médicos Abogados Etcétera A estas jergas De hecho Se las llama Técnicamente Jergas profesionales La masa del páncreas Es benigna Podría ser Tejido cicatrizal En las pruebas De ayer Tiene la ACTH En 64 picogramos Por mililitro Tiene Cushing Algo lo ha originado Pero no solamente Existen jergas En el ámbito profesional Los jóvenes Por ejemplo También tienen Su propia jerga O también tenéis Vuestra propia jerga Para distanciarlos De la forma De hablar De los adultos Es que un macho ¿Dónde estabas? Tengo que pedirte un favor Necesito tu coche Unos 10 o 15 minutos Tengo una chavalita Que está de muerte Y es completamente accesible Y va a que la caneen A tope ¿Y eso qué significa? Y normalmente Las palabras que se usan En estas jergas Resultan desconocidas Para los miembros De las generaciones Que les prefieren ¿Taben ustedes Lo que es tunearse? No Somos antiguas Darse beso Y alemarse El argot Por último Es una variedad Que ya no pretende Distinguir a los miembros De un determinado grupo Su objetivo Más bien Es ocultar el mensaje A quienes no forman Parte del grupo Ejemplos de argots Son por ejemplo El argot talegario Es decir El que se habla En el talego En la cárcel O el del mundo De la drogadicción Insisto Con ellos Sus miembros Aspiran a comunicarse Sin ser comprendidos Por lo que utilizan palabras Cuyo significado Solo ellos conocen Aquí Hay algunos ejemplos Muchas de estas palabras Ya se conocen Y algunas incluso Han pasado A caudal léxico común Como por ejemplo La palabra panol Sin embargo No te quepa La menor duda De que los argots Ya dispondrán Ya habrán inventado Palabras alternativas Nuevas Para referirse A estas realidades Sin ser comprendidos Bien pues Eso es todo por este vídeo Espero que te haya servido Y ya sabes Si algo no ha quedado Suficientemente claro Vuelve a ver Nos vemos en clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!